Lo primero que tenemos que hacer es recuperar las alcaldías de las ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, y también Cartagena, y no dejar perder Barranquilla. Por supuesto, Santa Marta y Magdalena, todo lo que tocan los progresistas mamertos lo destruyen. Solo hay mugre, basura, destrucción, desempleo, robo, homicidio. Aquí en el mundo, donde hay progresistas en las alcaldías, en las gobernaciones, en los países, todo lo que tocan lo destruyen. El orden, la limpieza, la naturaleza de Dios, de las cosas, lo normal en contra de lo anormal, de los degenerados, de los que quieren que aprendamos a pensar como piensa la gente, que no respetan, ni siquiera un niño en su sexualidad. Aquí hay que enfrentar el mal, el mal disfrazado de tolerancia, de inclusión, porque en el mundo es una farsa. Los colombianos salieron el pasado sábado 29 de octubre a marchar en contra de las políticas socialistas de Gustavo Pepe. Con esto ya van tres marchas pacíficas en solo dos meses que llevan la presidencia. La iniciativa liderada por el empresario Fieron Gaza, llamada la Gran Marcha Nacional, quien ya lleva, como ya dijimos, tres marchas, de las cuales esta última, la del sábado, ha sido la más multitudinaria. Las marchas tienen como objetivo el presionar al gobierno en temas como la reforma tributaria, la reforma pensional, políticas como la cuestionada paz total, entre otras. Las movilizaciones fueron convocadas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Cartagena, Montería, Bravá, Villavicencio, Neiva, Popayán, Santa Marta, Ibagué, Armenia, Manisa, Legio Caño. Y en el exterior se convocaron marchas en ciudades como México, Ciudad de Panamá, Nueva York, Los Ángeles, Miami y Houston. Las principales motivaciones para las manifestaciones son la reforma tributaria y la reforma laboral. De acuerdo con Pierre, se requieren clasar una línea roja para retirar la reforma. Las reformas propuestas por el gobierno actual han provocado múltiples críticas por parte de los gremios empresariales, sobre todo en lo que concierne a la reforma tributaria. Personas como Jaime Alberto Cabal, presidente de Penalco, y Bruce McMaster, presidente de la ANDI, han expresado inconformidad con puntos de la reforma. Tras varias reuniones del Congreso, la propuesta de reforma ha sufrido unos ajustes bajando impuestos a hidrocarburos y pensiones altas, pero los descontentos persisten, por ejemplo, en el sector mineroenergético. Por otra parte, esta semana se anunció que el monto a recoger ya no es de 21.4 billones de pesos, sino que oscila entre los 19 y 20 billones de pesos. En el caso de la reforma laboral, Fede de Resarrollo calcula que los costos de contratación aumentarán el 12% si se aprueba la propuesta entregada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Algunos de los puntos que preocupan a los empresarios son la finalización de contratos por prestación de servicios, reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 42 horas y la ampliación de la jornada nocturna de 6 p.m. a 6 a.m. También los colombianos salieron a marchar para defender la persecución a la Iglesia, la familia, las instituciones, el Ejército y la Policía Nacional, las empresas y los trabajadores. En Barranquilla, por lo menos estuvo la senadora Maña Fernanda Cabal, donde aprovechó también para salir a marchar y hacer fuertes declaraciones. Escuchemos parte de lo que dijo la senadora Cabal a los marchantes. Nosotros creemos en Dios y vamos a hacer respetar principios y valores de una sociedad libre, no es clava de bandidos. No nos va a enseñar ningún delincuente que porque ahora goza del poder y de la corrupción. Vamos a liberar este país sin miedo, sin miedo, señores. La senadora aprovechó también e hizo un llamado a la ciudadanía a votar bien para las elecciones regionales. Mientras tanto, el Gobierno Nacional instaló un puesto de mando unificado para hacer seguimiento a la marcha que transcurrieron con normalidad, donde el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que se brindaría todas las garantías y se respetará la posición en medio de la manifestación. Las marchas pacíficas finalizaron sin ningún contratiempo en las ciudades principales del país, donde los manifestantes agradecen a la fuerza pública con aplausos y admiración, solicitando respeto hacia ellos por los más recientes ataques que han recibido. Para cerrar, queridos compañeros y doctor Londoño, un dato bastante importante e interesante para mirar las diferencias. Solo el viernes pasado, un día antes de esta multitudinaria marcha, los terroristas urbanos de la primera línea salieron a marchar para exigir la liberación de sus compañeros e intentaron tomarse las instalaciones de la Fiscalía, logrando que el ESMAD reaccionara e interviniera. Al otro día, fueron las marchas pacíficas en contra de Gustavo Petro. ¿Y cuál fue el balance? Cero personas capturadas, ceros buses incendiados, ceros daños de la propiedad privada, ceros actos de vandalismo, cero vías bloqueadas, cero ataques contra la fuerza pública, cero paredes pintadas, cero alteraciones de orden público y cero intervenciones del ESMAD. Con esto queda muy claro que el ESMAD no actúa si no hay alteraciones de orden público. Bien, esto pues es lo que está ocurriendo. Marchas perfectamente pacíficas, pero multitudinarias, contra las políticas de Gustavo Petro y las marchas de la primera línea, que sabemos muy bien a qué conducen. Lo sabemos muy bien. Sin un solo vidrio roto, sin una sola bala, sin una sola empresa destruida, aquí estamos los colombianos de bien, diciendo no más Petro, no más Petro, no más Petro, no más Petro. Aquí estamos defendiendo nuestro sector minero energético y diciéndole sí al patrullo y no a la ministra Irene Vélez. Desde mi curul no descansaré hasta sacar a esa ministra incompetente que nos quiere llevar a la ruina de este país. O que renuncie a que se atenga la moción de censura que le espera en la Cámara de Representantes desde la oposición. Y así, como no me dejé robar la curul de la izquierda, ni me la dejaré robar, así vamos a perder todo el patrullo. A la vicepresidente Francia Márquez, que está más pendiente a que la llamen simio o gorila, eso no mata, eso no mata. La que sí está matando hoy son las invasiones de los indígenas en el Cauca, que están cobrando la vida de mis hermanos negros. Para ellos, aquí tienen a su representante y el de la Cámara. Vamos a luchar por defender la propiedad privada de los canaderos, de los campesinos, de los negros, de los comerciantes. Porque esto no es Venezuela, Colombia se respeta. Y para finalizar, para finalizar, un mensaje a Jorge Ivón Ostina. Aquí, en Cali, no va a ser lo que se le dé la gana. Aquí tiene una ciudadanía parada, una ciudadanía firme, que sabe lo que he visto con esos 202 millones que se perdieron. Y que si la justicia terrenal no obra, la justicia divina se va a durar. Si un mensaje, para el presidente Gustavo Petro, o retiro tu reforma tributaria, o retiro tu reforma agraria y su reforma adicional, Oscar Alvidea de Colombia saldremos a las calles a decir, ¡no no es Petro! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.